Formación e información para los padres, pero también para los pequeños. El Hospital Materno Infantil de Málaga organiza la escuela de dermatitis atópica, con la que pretende que padres e hijos se enfrenten mejor a esta enfermedad. Sobre una enfermedad que produce una gran repercusión en la calidad de vida de los niños y en consecuencia de sus padres, pues consiste en enseñarles un poco en qué consiste la enfermedad de una manera más tranquila que en lo que es en una consulta. Dermatólogos, alergólogos, pediatras, psicólogos, clínicos y enfermeras participan en este encuentro para dar herramientas a los padres y hacer la enfermedad más llevadera. Llevar mejor la dermatitis atópica de sus hijos. Las emociones, estas negativas que a veces se presentan, no gestionen a los padres y puedan ayudar a sus hijos mejor. La dermatitis atópica es la enfermedad crónica dermatológica infantil más prevalente, ya que afecta al 15% de la población entre 0 y 14 años. Se traduce en la aparición de eczemas y picores. En esta cita los padres pueden aclarar todas sus cuestiones. Dudas en cuanto a cosas del día a día y que se te ocurren en casa y no puedes estar todo el rato llamando al dermatólogo. Y los pequeños identifican dónde perciben los picores y aprenden la importancia de la hidratación de la piel y cómo aplicarse las cremas del tratamiento, pero también los preparan psicológicamente. Aceptando lo que hay, que no lo pueden cambiar, entonces la idea es de que la enfermedad no tome todo el poder. El estrés, aunque en un niño sea difícil de evaluar, pero lo tienen, es un factor agravante notable. Y en cambio, la playa, el estar de vacaciones, el ir al sol, tomar el sol suavito, ir bañarse en el agua del mar, produce un beneficio importante. Al conocer mejor la enfermedad y sus tratamientos, permite convivir mejor con ella. A ver, ¿quién falta?